vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Me vamos a bajar aquí? ¿Yo te lo veo cuando con Moncho? ¡Ya júralo! ¡Vamos! ¡Dale, Jimmy! ¡Dale, Jimmy! ¡Eso, eh! ¡Ay, Leo! ¡Pero si te pasa por el pie! ¡Aquí que hay a ganar hacia adentro! ¿Qué huele, Patión? ¡Vamos, la marca va a central! ¡Al medio! ¡Eso es, Chéter! ¡Eso es! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!